¿Qué es la verdad? Pilatos interroga a Jesús y le dice, ¿qué es la verdad? No fue capaz de reconocer frente a Él a la verdad encarnada, a Aquel que dijo de sí mismo, yo soy la verdad y la vida. Que no nos suceda a nosotros así. Cuando tú veas a Jesús y cuando lo veas en la cruz, reconoce ahí a la verdad. La verdad de que Dios nos ama tanto, que ha entregado a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca. Mira a Cristo en la cruz, reconoce ahí la verdad y abrázalo para que tengas vida. ¡Gracias!